Estamos en Galaga, haciendo el autocolvo. Oye, ¿de qué va disfrazada? Yo, de sevillana putilla. ¿De dónde eres? De Murcia. ¿De dónde se ponen los atras? Este entrevisto a mi cuñado la semana pasada. ¿Y qué? ¿Vio o no? Que lo vi yo. ¿Vio o no? Que te dijo que era una morena con ojos azules muy guapa, muy guapa, que te dijo que trabajaba en un campo que tenía cabras y no sé qué, no sé qué. Es verdad, es verdad. Claro, en la plaza de mi hija, no me voy a acordar. Era de Murcia, murciana igual que ustedes. Murciano, 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 murciano. Oye, ¿por qué leían a la frente de Malaga así vistidas? No sé, me han metido los cabrones estos. Ah, que están de despedida. No, se casan ellos y me vitan a mí. Yo no lo entiendo. O sea, lo alquilamos, lo alquilo por dos euros. Dos euros. Dos euricos. O sea, y lo mejor de todo es que llevas un amigo de regalo. Por los dos euros te llevas al novio y a un amigo de regalo. De los cuatro que somos, bueno, y yo la putilla. Se alquila cualquiera. Oye, ¿quién es el que está de despedida de sortero? Cuéntame. Ellos, se casan ellos y después me visten a mí. O sea, se casa una, uno de ellos y encima la visten a ella. Esa es para la gente de Huelva. Y yo, la gente de Huelva va a ir solo para atrás. La gente de Cartagena es a otra hora, ¿vale? La de Cartagena deja la parte que somos de Murcia. Es verdad. Murcia. Murcia is not Cartagena, ¿no? No, no, yo te explico, ¿qué cojones de Cartagena? No, no Cartagena. Viva, viva, viva Cartagena. Bueno, gente, Málaga, se está de puta madre aquí. Viva las malagueñas y viva los malagueños. ¿Cuántos días llevas ahí aquí? El jueves, el jueves estamos aquí. Y bueno, ¿y qué peculiaridad tiene la Fede de Málaga que es la diferencia con el resto? Es que no lo sé, no he oído ninguna. ¿Fede de Málaga? ¿Esta? Sí, sí, que no he oído ninguna, que está en la primera, que está en la puta madre que la parió. Viva Málaga, viva tú. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales para que vengan aquí a la Fede de Málaga? Para el año que viene venís. Desde el sábado hasta otro sábado. En palma todo, ¿no? Del tirón. Del tirón, del tirón. Pues ya, a ver, señores. Es que yo quiero ver, yo quiero ver, escúchame, date la huerta, por favor. Por favor, date la huerta, porque eso... Mira, sale, sale con yo y mi novia. Tu novia, ¿no? La pepa y el salero. Viva ella y viva yo. Pues esto es lo que tiene. La Fede de Málaga, señores, ya sabéis, suscribirse, arroba, setefernández y comentar aquí abajo, ¿eh? ¿Hasta dónde nos vamos, no? Aquí, aquí, aquí. Siete Fernández, vamos a decir ahora todo el mundo. Siete. Siete Fernández en YouTube, ¿vale? Exactamente, en YouTube, en Siete Fernández. Aquí estamos, palgados apartados. Ya sabéis, señores, la Fede de Málaga, señores. ¡Hasta luego! ¡Seguimos aquí en la Fede de Málaga!